hoy vamos a subir un vídeo donde vamos a hablar de un tema que pidieron en los comentarios de los vídeos anteriores y es cómo se contiene emocionalmente una mujer y qué es la contención emocional vamos lo primero que quiero que comprendan como hombres es que la fortaleza emocional de un hombre versus la fortaleza emocional de una mujer es mucho mayor la fortaleza emocional de un hombre sería más o menos el equivalente de la diferencia en fuerza física que tiene un hombre contra la fuerza física que tiene una mujer ahora hay mujeres con fortaleza emocional sí sí las hay hay hombres débiles emocionalmente desafortunadamente la gran mayoría de los hombres de la actualidad tienen una gran debilidad emocional pero no por ello no pueden construirla y este canal es para forjar hombres entonces vamos a explicar qué es la fortaleza emocional y la contención emocional que puede brindar un hombre a una mujer lo primero que debes de comprender es que la fortaleza emocional es la capacidad que tienes de mantenerte estable ante una aparente situación de conflicto es muy evidente te voy a dar muchos ejemplos te pasó que alguna vez iban a pelear algunos compañeros tuyos en la escuela y las mujeres no que no se peleen por favor y los hombres sí que se ganan en la madre que sean unos trancazos no pasa nada bueno esa es la diferencia entre estar conectada a la emoción por parte de la mujer y estar conectado a la razón por parte del hombre esta capacidad de mantenerte estable ante una aparente situación de conflicto es una de las cualidades más atractivas que puedes tener como hombre ahora cuando una mujer se siente contenida emocionalmente por un hombre lo que significa es que la mujer puede conectar con su lado emocional o con sus sentimientos y el hombre no va a entrar en el territorio del drama se va a mantener estable estoico firme y va a poder observar la parte fenoménica o emocional de la mujer sin involucrarse en la parte emocional ejemplos le habla por teléfono a una chica a su novio y le dice mi amor que crees que pasó acabo de chocar tu coche no puede ser que hayas chocado el coche eso lo haría un hombre débil emocionalmente un hombre estable emocionalmente preguntaría cómo estás qué pasó todo bien hay que hablar al seguro hay que resolver el problema o resolver el conflicto porque qué ganas disparándote emocionalmente otro ejemplo te dice tu novia que este amor que crees que pasó acaba de fallecer nuestro perrito un hombre estable emocionalmente ok amor cómo te sientes voy para allá tranquilo bragado estable estoico un hombre débil no no puede ser que se haya muerto nuestro perrito que vamos a hacer sin él eso es un hombre débil emocionalmente una de las cualidades más atractivas para la mujer es poder recargarse en la estabilidad emocional de un hombre en cualquier sentido cuando tienen un conflicto cuando tienen un problema cuando están entrando en un drama cuál es la posición que debe de tomar el hombre mantenerse estable estoico y firme y contener los oleajes emocionales de la mujer una vez que comprendes que la mujer es dramática y fenoménica por naturaleza vas a terminar disfrutando de las escenas dramáticas que hacen sin involucrarte o meterte en el drama a las mujeres les encanta sentir les encanta estar conectadas a las emociones y por lo tanto les encanta el drama el problema es cuando el hombre entra en el territorio emocional y en lugar de contener emocionalmente a la mujer entra en el territorio emocional y entra en el drama el hombre en territorio emocional siempre va a perder la mujer es experta en ese territorio cuál es tu territorio como hombre tu territorio es la razón mantenerte estable y razonando siempre que haya una aparente situación de conflicto eso va a ser que te mantengas masculino que te sigan respetando durante la relación que no se pierda el drive sexual ahora otro 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 error que cometen los hombres es que no comprenden que en una relación no se trata de que la mujer se mantenga en estable emocionalmente sin ningún disparo emocional la mujer es fenoménica la mujer quiere sentir la mujer quiere estar en una montaña rusa emocional tu labor como hombre es permitir que jueguen todas las emociones dentro de su ser pero que tú te mantengas estable para hacerte un referente de una analogía imagínate que la mujer es el agua el agua fluye el agua está en movimiento el agua adopta la forma del contenedor que la contiene tú eres la alberca tú eres la piscina tú eres quien contiene el oleaje o la parte fenoménica del agua en ese sentido debes de mantenerte estable la mayor parte del tiempo durante la relación si un día llega tu mujer y te dice tuve un día súper complicado mi jefe me dijo que hiciera más cosas de las que debía en se me olvidó llevarme mi comida y tuve que comer ahí algo rapidísimo y aparte sabía horrible y bla 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 empieza a expresar su sentir empieza a conectarse con su lado emocional lo que tú debes de hacer es estar presente escuchar y contener qué es lo que hacen la gran mayoría de los hombres empieza la mujer diciendo que tuvo un mal día y el hombre responde pues tú crees que yo no hago nada pues tú crees que a mí todo me va bien pues tú crees que mi jefe no me hace hacer cosas que no me gustan y se meten en el mismo territorio de las emociones y entonces hay un disparo emocional de la mujer hay un disparo emocional del hombre hay otro disparo emocional de la mujer otro disparo emocional del hombre cuando se elevan las emociones baja la razón entran en un conflicto viene el arrepentimiento cuando bajan las emociones vuelve a subir la inteligencia y el hombre por favor perdóname no quise haber hecho eso no te quise gritar no te quise insultar etcétera 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 si tú te mantienes estable emocionalmente y te vuelves la parte que contiene emocionalmente tu pareja la relación va a funcionar mucho más mucho mejor vas a tomar mejores decisiones eso es un hecho porque la fortaleza emocional no solamente te va a funcionar dentro de la relación la fortaleza emocional te va a funcionar con tu familia con tus amigos con tus empresas con tu negocio con tu empleo con el deporte que haces con los hobbies que tienes con en toda tu vida el hombre debe de trabajar en su fortaleza emocional ahora cómo se trabaja la fortaleza emocional enfrenta retos y conflictos ve más allá de tus límites baja esa serie que te cuesta trabajo bajar cuando vas al gimnasio si estás haciendo meditaciones de 30 minutos súbele y rétate ya es meditaciones de 40 50 minutos si estás saliendo a trotar 30 minutos al día súbele y rétate y busca llegar a ser mejor en todas las áreas siempre que el hombre crece a través del reto el hombre crece a través del conflicto el hombre crece a través de la fricción si yo como hombre te reto a ver quién baja más de peso a ver quién sube más de peso o a ver quién corre más rápido fíjate cómo los hombres somos competitivos por naturaleza es parte de la energía de competencia es parte de la energía masculina se basta en quién toma más quién golpea más quién puedes quién es mejor peleando quién es mejor corriendo quién llega más rápido en la motocicleta de un lugar a otro el hombre es competitivo por naturaleza compite contra ti busca ser la mejor versión de ti a la que puedes aspirar y ahí vas ir creciendo poco a poco en fortaleza emocional pero recuerda trata de mantenerte estable ante aparentes situaciones de conflicto contena tu pareja escucha observa pero no te metas en territorio en territorio emocional les comparto algo estamos a algunos días de arrancar el nuevo taller de masculinidad y seducción raulito show y su servidor lo estamos mejorando vamos a hablar mucho de cómo mantener el marco dentro de una relación los vamos a volver expertos en juego de texto les vamos a entregar conversaciones reales desde cómo se inicia una conversación en instagram hasta cómo se cierra con cita o con el teléfono no una no dos varias vamos a estar abordando tonalidad de voz vamos a estar abordando lenguaje corporal vamos a ver cuáles son los errores que cometen los hombres en fin hemos venido haciendo este taller una vez por mes durante más de medio año y lo hemos mejorado poco a poco te aseguro que te vas a llevar unos de los mejores talleres que hay de masculinidad y seducción vas a aprender a meditar te vas a llevar el libro que escribí yo la guía básica para mejorar redes sociales de raulito show las conversaciones por texto y varias cosas más dentro del taller todos los hombres que estén interesados en mejorar su juego y masculinidad no duden en entrar en la link de que está aquí abajo donde viene toda la información del taller el código de descuento para que pagues la mitad del taller y te esperamos en unos días en el próximo taller de masculinidad y seducción si te gustó este vídeo danos un like si crees que le puede servir a alguien comparte el vídeo pero sobre todo nos harías un gran favor si te suscribes al canal para que lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos que vamos a estar subiendo hasta pronto